No, no, se ha pesado, se ha pesado Uh, a la mierda Uh, a los 3, cúrense boludos Uy, yo me voy boludo Uh, boom boludo, me mando al río Vete, ahora si dejen la pelea al profesional Ya me la profesional, vestido hijo de puta Uy Uy, 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 uy Uy, yo la pezo no te quiero Uy, 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 ya te pasa por hijo de puta No, 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 fuerte No, no ,no, ah bueno Tenia que ser Estaba por ganar, que pete Por favor Garmalo a Santi boludo Che, Ragnas ¿Estás usando la espada de este guacho? Sí. Ah, yo también. Estamos llevando a Nitro contra el monstruo de Nitro. Yo estoy usando su katana. Y hay un rayán de un mando mal humillado, al que ahora está nadie posible, weón. ¡Oh! ¡Le dudo! ¡Qué gatito guacho, hermano! ¡No! ¡No! Bienvenidos, gente, nuevamente a otro video de Proof of the Heroes. El día de hoy vamos a cazar al último monstruo desbloqueable de Monster Hunter Rise and Break. Al Magnavalo Humillado. Eso que vieron recién fue una compilación de muertes, de las primeras veces que lo acasé con unos amigos. Y nos culiaron feo, así que... Perdimos. 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 Y ahora voy a intentar cazar en solitario. De hecho, ya tenía una casa grabada con lanza, pero me mandé un Venatus y no se oye el audio. O sea, sí se oye, pero se oye muy bajito. No se oye en mi voz. Se llama fuerte el juego, así que no me sirve mucho, ¿entiendes? Porque no se oye en mi voz. Así que decidí grabar de vuelta. Vamos a ir todos mamadísimos. Nuevamente con lanza. Iba a ir con gran espada, pero es que... ¿Sabes qué? Voy a ir con lanza nuevamente. Vamos a ir con el... Vamos a ir con el ville. Vamos a ir con el tocado espiral. Si. Estable. Te quiero ir con el istical y acá pongo la tocado celestial. Listo. Eh... Entonces este monstruo se desbloquea en rango 6. Rango 6, perdón. quiero decir, es de rango 6, se desbloquean rango maestro 100 y es el último monstruo desbloqueable, después de esto ya no hay más monstruos, el único que sigue es las actualizaciones, que ahora viene el base que es magma y la arcura lunar. Cazando a este monstruo ya se desbloquea rango 100 y vamos a poder aumentar más de rango. Así que a darle, primero voy a ponerle a mis gatos parálisis o sueño, yo creo que le voy a poner sueño a ambos. Pulgoso god, te voy a poner parálisis y a mi camarada canine me eché así, también parálisis, no, perdón, dije sueño y le pongo de parálisis, que bobo. Acá, sueño y... ¿Dónde está? Acá, el martillito de sueño. Listo. Bueno, básicamente el magnamalo humillado es un magnamalo que fue apartado de su manada y vive de forma solitaria. Está siempre horno y por eso se coge a los cazadores cuando tiene la ocasión. Leí por ahí también que se trata de el magnamalo que nos ayuda en la pelea contra la narwa. Aunque eso no recuerdo si es de verdad o rumor. Me da algo de risa ese magnamalo porque aparece en la pelea, le pega sus putazos a la narwa y después se va. Huye. Y no hace más nada. Ahí se terminó su objetivo, su misión en la vida. Y vuelve por venganza, ya. ¿Venganza de quién? Capaz que de nosotros, ya. Porque el nombre de la misión es devuelta por venganza. Venganza, no sé, capaz de la narwa o de quién. Porque del cazador, no creo. Porque el magnamalo que cazamos en la aldea está muerto. Lo cazamos, ya. No es como otros dragones que capaz reviven, o sea, se hacen los muertos. A ver si la pongo a vivir. De una. Voy a darme un poco de ataque. Toda vez en cuantos, Michi. Vamos a recibirlo con unas tocadas. Bien. Oh, demonios. Se enojó. Estaba moviendo flácidamente. Ataque. Nada, magnamalo. Nada. La lanza está muy mamadísima en este juego. Güell. ¿Cómo me golpeó eso? Bueno, no importa. Estoy hush. Vamos a ver, para este sí me curo porque pega fuerte y es fuerte, la verdad. Que esta... Oh, a la verga, vea. Vamos a pegarle a la arañita. Venga. Ay, esto acaba de ser estial. God. Bien. Dos veces. Bien. Callado, latra. Uy, le bloqueo. Bloqueo. Ah, no me salió. Espera. No me pegó a esa. Vamos a pegarle a la lanza. Joder. Qué god está la lanza. Vamos a intentar pegar las patas. Grita. Ah. Tengo alterrutidos. Gracias, bitch. Ah, la mierda. Insisto. La lanza está muy god. No. Creo que la puedo bloquear esto. Tengo que saltar. No importa. Oh, qué buena pelea. Bien. Al piso. Al piso, pete. Tras inicial. Oh. Como 500 puntos, pica ahí. Va a pegar barrazo, ¿verdad? Sí. Tiene movimientos parecidos a los de... al McNamara normal. Ciertos patrones. Oh. Vamos, Purito. Ya agarré, ¿no? El cordótelo de acá. Sí. Sí, sí. Ya lo agarré. A ver, voy a pegarle un par de... Estratadas celestiales. No. Mejor de... Estabilidad que esté movido al nombre. De esto. A ver si lo dejo montable. Oh, no. Uy, qué suerte. Es que Ragnagon. Ah, carajo. Qué bueno. Se me metió alguien. Como siempre, Ragnagon. Ahí la dejo. Se me olvidó que... A ver. Hernán. Se me olvidó que dejé el Discord abierto. XB. Y se me metió Ragnar. Es que Ragnagon. Esa es lo mejor. No, es que estaba grabando el Magna Malo humillado, ¿ya? Y justo me aparecí. Humillado, flaco. Sí, el humillado. Con lanzagón. Loco, humillá. Oye, ya voy. Mancá, me voy a ayudar. Bueno, créame, solo hay que quedar adentro. Dale, daba un segundito. Da, al igual ya voy a estar acá todavía. Qué buena que está la lanza, madre mía, Willy. Qué Ragnagon. Va, digo, lanza. Esa es la costumbre. Rayos. No pude conter esto. Doble coltazo. Nada, pa. Nada, pa. Ay, lástima que estaba lejos. ¿Te sale el taco en contra de ti, eh? No, no estoy en ninguna sala. ¡Uy! Casi me muero, ¿verdad? ¡Hijo de puta, flaco! Eh, ya te dije, creas a la... Estoy en medio de una casa. Está medio jodida, ¿verdad? ¡No! No me salió, ¿verdad? ¡Au! ¡No! Curación, curación, guacho, curación. ¿Qué está haciendo? ¡No! Otra vez no. ¿Casador, culiao? ¿Pero por qué no me salió? Bueno, me acuerdo. Oye, joder, ¿están de con esta vieja? ¿No ponen el mojito? ¿Está en el mojito? ¿Qué Ragnagot? Siempre ponen este. No tengo resistencia, ya. ¿Eso ya veo el guacho? Llegó un Rattalus. ¡No, por favor! A la mierda, boludo. Me sacó toda la vida de un golpe. ¡Ahí! Golense entre ustedes. ¡Oh, madre mía! No sabía que tenía disputa territorial eso. Me va a caer encima. ¿Contra... Contra Magna Malo? Sí, sí, bien. ¡No, hijo de puta! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Me tiró el Rattalus encima! ¡No, hijo de puta! ¡Bancame, guacho! ¡Bancame, guacho! ¡Yo ya voy! ¡Ya le vamos a partir el orto, guacho! ¡Bancame! ¡Se me escapa! ¡Vení para acá, guacho! Vamos a usar al Rattalus, ya. Acá está, Magna Malo. Acá está. Me ha dado apuntado. Acá está, Magna. Acá está, Magna. ¿Viste... No lo sabes. ¿Viste el narrador de la Rattalus Lunar? Sí, sí, lo vi, flaco. Está re... Está re falla, hermano. Está re falla. Madre mía, Willy. Sí, esto va a estar muy épico. Voy a intentar noquearlo. ¡Oh, my God! Esto va a estar épico, papu. ¡Oh! ¿Irán a meter el mapa en cero? ¿O van a meter solamente una zona? También me preguntaba a Benatis. Ojalá que metan todo el mapa. No una sola. Una única zona. Porque si ahora me voy a decepcionar mucho, ¿verdad? Sí, papá. Pero yo... Tampoco te hagas muchas desilusiones, hijo de puta, pero... Y ya te digo que si meten todo va a estar igual. Ya sabes. Pero es que falta la zona grande, ¿viste? La que es más abierta. Sí, más flaco. Ahí no pueden meter al Rattalus plateado y a la otra... La dorada ahí. En esa zona chiquitita. Podría, podría. Ah, va, dará. Claro, usted se lo hace. Yo creo que deberían hacerlo. Bueno. O sea, si no lo hacen, le cagarían mucho. No. Para acá, guacho. Este lugar es muy recordado. Ya voy a crear la sala. Ok. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Déééé, no! ¡Dééé, no! ¡Dééé, no! Voy a grabar una salita, guacho. ¿Qué está? Acá. ¡No, va a flotar! ¡Ayuda! ¡Uuah! ¡Qué hueón! Casi explota, blu. Casi. ¡Ah, carajo! ¡Ah, va a tu lado! ¡Ya te voy a enseñar a que está de verdad! ¡Ya le voy a enseñar a que está de verdad! ¿Quién necesita Gs? ¿Quién necesita Gs? ¡Qué gran espada, vos! ¡No, brazos! ¡Ay! Bueno. Lo que es justo a tiempo. ¡Duales! ¡Duales! ¡Al lado, papi! ¡Están intentando a cazar! ¡Pero le doy corra! ¡Sesenta PPS! ¡Fulgoso, God! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Me salvaste! ¡Fulgoso, me salvaste! ¡No, me sabe ni una corra! ¡Demonios! A ver... ¡Ah, no! Pensé que iba a ser dos veces. ¡Qué Ragnar, God! Ya sabes, lo típico, ¿no? ¡Sí, sí, ve! Ya te vimos, Ragnar. ¡Ese mal cena en tres con... ...no sé cuánto le hice a Sherr! ¡Arre! ¡Eso Sherr! ¡Con un pole de esposa, papá! ¡Con Glybee! ¡Arre! Lo hice ayer con un rey sin insecto, la puta sin insecto, ahi la dejo, sin bufo, sin bufo, sin bufo, pero como te gusta spamear el ataque de la cola, hijo de puta, que esta, oh no, uh, hablando en serio, si se puede hacer con Glenn, troleador, si se puede hacer con Glenn, asi que, eso no es tan meistero despues de todo, ahi la dejo, me troleo aquí, pego dos veces la cola con el fuego violeta y pego una tercera con el fuego rojo y no me la esperaba, eso no me la esperaba, no me la esperaba, yo voy a ver que arma tengo, a ver, tengo la bullse, voy a intentar hacer un try contra este wey, vale, contra el magna malo humillado, humillado, el magna malo horny, magna malo humillado, a ver, tengo resentimiento, ya ya ya, tengo todo ready, papá, lo que no esperaba es que me one shoteara, dale, watch out, acaba de llegar, vulgoso, salcate un matadragón, la puta madre, vamos, no, no se sacó un matadragón, es mal servicio, ahí, tengo un pequeño buffo de ataque, no, otra vez, no, puta wey, porque bloqueé eso, me mató de vuelta, la puta madre, hernanz, 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 her No se deje crías. Nah, esto no me sirve, vea. El bichito de veneno, nah. Yo quería el explosapo, quería. No le sabes a la lanzagot. Le sé, pero me parece que ese ataque no se puede bloquear. Depende, hay ataque bloqueable y ataque no bloqueable. Sí, pero no traigo escudo, traigo puro DPS, papá. Hernánz, send Hernánz. Voy a envenenarte, guacho. No, me comí el veneno, soy un crack. Que no lo envenené el Magnaval. Otra vez con esa mierda, no. Uy, me asusté ya. Ah, conchetumare, era que se ponía Orny de una. Sí, después el Magnaval, un normalito. Ay, no. Ahora sí, guacho, me juro. Me juro, guacho, me juro. Me importa. Ah, y le pego la plaga. Ah, bien, la plaga, la plaga de trueno. A ver cuánto le hago. Esto acabas de esquiar. Buen número. Uh, la puta madre, papá. La puta madre. Puta madre. Venga, hijo de puta. ¿Por qué no te quedaste ahí en el pis? Ahora, eh. Voy a pegarte la plaga, guacho. Por acá. Ahí. Oh, no, casi me hago las suicidaciones, hermano. Anda, anda, anda. Quitate, hijo de puta. Nooo, qué boludo. Lo choqué. Ah, listo. Ya está. La maté. Easy. Easy facilito. Easy facilito. Easy facilito. Easy facilito. Easy facilito. Easy facilito. Ay. O sea, tú no, como si era el manto. Ya. Justo que necesitaba. Para algún arma que no recuerdo cuando. ¿Ehh, realmente? Sí. Eh. ¿Qué me puedo hacer con esto? Fuck. A ver, estoy pegándole. Putazos así al azar. A ver. Guachines. Quien es ahí? Ye, calmate, pibe. Calmate, guacho. ¿Querés cerrar el orto un poco? Callá, agente culo roto. Queuvimos la cavidad con el. Y. Un poco. No, no, no. Cállate. Egon. Bien. De la forma de la. Sí. Es de la forma de la. Bueno gente, eso fue Easy, ese fue el Magna Malo Humillado, espero que les haya gustado esta casa, y hasta el próximo video, de la próxima actualización. Así que igual a lo mejor hago un directo de Raz algún fin de semana, así que activan la campanita para que les avise. Nada, hasta luego.